Adiós, Casiopea. Adiós, Sora. Adiós, Beppo. Adiós, YG. ¿Mi nombre? Mi nombre ya no importa un carajo. Estoy sola. 49 meses fueron necesarios para que esos bastardos volvieran. Mi vida fue amor. Adiós. 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 Ya no queda tiempo. Adiós, Beppo. Adiós, YG. Adiós. 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 Ya no queda tiempo Tengo que acabarlos Tengo que acabarlos Tengo que acabarlos